Hola a todos ustedes, soy Tsubasa El día de hoy voy a denominar kanji en el nombre mexicano El nombre de hoy es RABUR Les voy a presentar un ejemplo de kanji de raudur ¡Vamos! La ur Este kanji significa confianza Este kanji significa humedecerse O prosperar ¿Qué se parece a el kanji de la ur? Si les gusta este video por favor de darle me gusta Y déjenme un comentario Y no olvides suscribirme a mi canal de youtube ¡Hasta la próxima!